A su nombre, gloria a Dios Cantamos esta última alabanza Vamos Inesia, cantando con gozo A su nombre Con las palmas arriba, vamos Con las palmas arriba para Cristo Con las palmas arriba para Cristo Con las palmas arriba para Cristo Llevan a tus manos, vamos ¿Saben por qué? Porque tú eres Dios de misericordia Porque tú eres Dios de misericordia Vamos a abrazarnos todos Y con este cántico nos despedimos Gracias Cajamarca Gracias Pastor Marcial Gracias hermano Ernesto A ver nos abrazamos y cantamos Portales a mi Dios, a ti cantaré Aleluya Portales a mi Dios, a ti cantaré ¿Saben por qué? Porque tú eres Dios de misericordia Porque tú eres Dios de misericordia Si señor, quiero llamar a mi hermano Johnny Rojas Amado amigo y hermano Que privilegio Haber estado estos tres días Johnny Cantamos Johnny este último Juntamente con todos Juntamente con todos Juntamente con todos abrazándonos A ver le decimos Portales a mi Dios, a ti cantaré A ver ustedes Portales a mi Dios, a ti cantaré ¿Saben por qué? Porque tú eres Dios de misericordia Porque tú eres Dios de misericordia Levanta tu mano Espíritu Santo, dame más poder A ver dile Espíritu Santo, dame más poder Para predicar lleno de tu palabra Para predicar lleno de tu palabra Si vamos a llorar Hagámoslo de alegría Vamos Pastor Johnny, gracias Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Quién vive? Y a su nombre Un grito de jubilón Aleluya Eres un Dios de misericordia Un Dios de amor Y a él ahora vamos con gozo Vamos a su nombre Pastor Benito Portales a mi Dios, a ti cantaré A ver jóvenes Portales a mi Dios, a ti cantaré ¿Por qué joven? Porque tú eres Dios de misericordia Porque tú eres Dios de misericordia Abrázale a tu hermano que está a tu lado Dile, el otro año vamos a ser mejor, dile La fiesta va a estar mucho mejor, dile El otro año el alcalde y todo van a estar aquí ¿Cuánto dicen amén? Amén ¿Por qué no hermanos? ¿Por qué el evangelio no puede llegar a ellos Johnny? Tiene que llegar porque Dios todo lo puede Y a su nombre Y vamos levanta tus manos ¡Alá vale! Con las manos arriba Con las manitos arriba para Cristo Hermoso tiempo Gracias Cajamarca Fue lo bendecido por Dios ¡Aleluya! Espíritu Santo Yo te necesito A ver le decimos Espíritu Santo Yo te necesito Espíritu Santo Yo te necesito Espíritu Santo A ver todos los que tengan enfermedad levanten su mano Cuando estoy enfermo Cuando estoy enfermo Yo te necesito A ver dile Cuando estoy enfermo Yo te necesito Y quédate conmigo Espíritu Santo Y quédate conmigo Espíritu Santo Vamos Pastor Ioni Con gozo Cantando con el Pastor Benito En Cajamarca Cajamarca para Cristo Cajamarca para Cristo Cajamarca para Cristo Y a su nombre Un grito de fúbilo Mi Señor Vamos levanta tus manos Cántale el Espíritu Santo Espíritu Santo Yo te necesito Levanta tu mano Espíritu Santo Yo te necesito Yo te necesito Espíritu Santo Yo te necesito Espíritu Santo Cuando tengo problemas A ver dile Cuando tengo problemas Yo te necesito Y quédate conmigo Espíritu Santo Y quédate conmigo Espíritu Santo Sin tu presencia No puedo vivir Sin tu cariño No puedo existir Me haces falta Espíritu Santo Me haces falta Mi bendito Cristo ¡Ahorí! Sin tu presencia No puedo vivir Sin tu cariño No puedo existir Me haces falta Espíritu Santo Espíritu Santo Me haces falta Mi bendito Cristo ¡Ahorí! 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 ¡Ahorí a su nombre! ¡Cómo se goza la iglesia de Dios! ¡Palabra viva! ¡Con las palmitas arriba para Cristo! ¡Con gozo! ¡Con gozo! ¡Y alegría! ¡Con gozo! ¡Y alegría! ¡Con gozo! ¡Con gozo y alegría! ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Es la mayor ofrenda de aplausos al Rey! ¡Más! ¡Más! ¡Precioso Cajamarca! ¡Gracias Espíritu Santo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!